Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV, hoy desde las instalaciones del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional. La Opsicori 1 sigue de cerca los cambios que se han presentado en la incandescencia del volcán Poás. Hace 30 años en el volcán Poás no se veía este tipo de incandescencias. La actividad está ubicada en la pared norte del domo del cráter principal y alcanza una temperatura de 900 grados Celsius. En este momento la incandescencia es la roca fundida, estamos observando temperaturas en el orden de 800, 900 grados Celsius. Esta actividad no la veíamos desde 1981, aproximadamente 30 años, que fue la última vez que se vio este tipo de proceso. Los investigadores del Opsicori visitan constantemente el volcán para monitorear los cambios en la pared del domo y reportan un ascenso en la temperatura desde el inicio del fenómeno en julio de este 2011. Hay varios compañeros que vienen aquí periódicamente a muestrear los gases que salen a través del domo y también se muestrean las aguas del lago ácido. Se miden también parámetros como la temperatura, el ácido de las aguas y se colectan gases. Esto con el fin de estar monitoreando cambios en el tipo de gases que están saliendo a través del volcán y cambios en la cantidad de sus gases. A través del estudio de las aguas del lago y de sus gases podemos tener una idea de cuál va a ser la evolución en la actividad del volcán. Los estudios realizados indican que una de las posibles razones de la incandescencia es la presencia de magma cerca de la superficie del cráter del volcán Poás. La Universidad Nacional continúa con su proceso de admisión para el 2012. Centenares de estudiantes realizaron ya la prueba de aptitud académica. El sábado 17 de septiembre se realizó la primera aplicación del examen de admisión para los estudiantes que realizaron el proceso de inscripción 2012. Los estudiantes que requieren la aplicación de la prueba de admisión con adecuación curricular cuentan con dos convocatorias para realizarla. La primera se efectuó los días 10 y 11 de septiembre, mientras que la segunda, del 5 al 19 de octubre. Los resultados del proceso de admisión se comunicará a los interesados del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2011. Para quienes actualmente cursan el ciclo diversificado, la comunicación de los resultados se enviará a la institución de educación secundaria donde estudien. Si el interesado es egresado del ciclo diversificado o de educación abierta, debe retirar dicha comunicación en el centro de identificación indicado en la solicitud de inscripción. La Universidad Nacional fue la anfitriona de la Quinta Olimpiada Iberoamericana de Biología. Tres jóvenes costarricenses destacaron en la Quinta Olimpiada Iberoamericana de Biología al obtener dos medallas de oro y una de plata, junto a dos estudiantes de México y Argentina. Para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para la Escuela de Biología en particular, es un gran honor ser nosotros hoy sede de estas Quintas Olimpiadas Iberoamericanas de Biología. Realmente nos sentimos muy honrados de tenerlos aquí entre nosotros. Los ticos compitieron en este evento intelectual iberoamericano con un total de 30 jóvenes que llegaron a Costa Rica, sede de la Olimpiada, desde Argentina, Brasil, El Salvador, España, México, Perú y Portugal. En la biología, igual que en el fútbol, hay que esforzarse. Es indispensable que en la biología, igual que en el fútbol, gocemos. Y en la matemática y en la música. Si uno no disfruta lo que hace, es realmente difícil pasarse la vida haciendo esfuerzo sistemático en eso. Y entonces uno tiene que gozar, uno tiene que disfrutar, uno tiene que divertirse con lo que está haciendo. Y es la mezcla de esas dos cosas, del disfrute y el esfuerzo, lo que realmente nos da esa calidad que se requiere para hacer las cosas que queremos hacer. Este año la Universidad Nacional albergó las delegaciones de estos países durante una semana, donde además de las pruebas teóricas y de laboratorio, los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir actividades culturales y de recreación. El proyecto Una Oportunidad de Empleo realizó una jordada de información y capacitación en este mes. El proyecto Una Oportunidad de Empleo para las Personas con Discapacidad dio inicio en el 2009 y tiene como objetivo desarrollar una metodología para la inclusión laboral de personas con discapacidad egresada del sistema educativo costarricense. Además busca brindar una serie de acciones de información y capacitación a empleadores, funcionarios de tercer ciclo y diversificado vocacional y de centros de atención a personas adultas con discapacidad. Durante el año 2011 se ha puesto énfasis en la capacitación de funcionarios y empresarios y para ello se desarrollaron las primeras Jornadas de Información y Capacitación, Discapacidad y Empleo, que se realizaron los pasados 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en el Centro de Investigación y Docencia en Educación. La Universidad Nacional se llenará de múltiples expresiones artísticas durante el séptimo Festival de Arte del SIDEA. Las Escuelas de Danza, Música, Arte Escénico y Arte y Comunicación Visual y el Programa de Identidad Cultural, Arte y Tecnología ICAT organizan el séptimo Festival Artístico SIDEA 2011. Las producciones artísticas participantes son propuestas de estudiantes y académicos de la Universidad Nacional. Este festival está concebido como un lugar de encuentro para la expresión y el conocimiento de la labor artística académica que realizan las escuelas que conforman el SIDEA. Las actividades se realizarán en el Centro para las Artes, el Teatro Atahualpa del Chopo y la explanada de la Soda Padre Rollo. Todas las actividades serán gratuitas excepto la obra programada dentro del Encuentro Nacional de Teatro. Este festival se realiza gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Encuentros Meridianos, Promoción Estudiantil y la FEUNA. Gracias por acompañarnos en una edición más de Campus TV. Hoy desde las instalaciones del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional. Nos esperamos el próximo mes con más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!